Joven de 22 años de edad, la cual es solicitada por el delito de porte, tráfico de estupefacientes, una persona a la cual se le hizo un trabajo judicial importante y que conllevó a la expedición de esta orden de captura. Fue sobre el sector de Sapo Escondido, en donde la Policía Nacional hace registros, solicitó antecedentes y allí al solicitar los mismos se logra la captura de esta persona que en este momento está en proceso de judicialización.